Hola mis princesas hermosas, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, también a los princesos para que no se queden atrás. Yo estoy muy contenta. Mi nombre es Diana, para los que no me conocen. Y este video es muy diferente a los demás, que el peinado, que el maquillaje, no. Este video es como, haz personal para que tú me conozcas un poquito más, ya que el canal está creciendo cada día más. Entonces quería compartirles un poquito de mí para ustedes, para que ustedes me conozcan mucho mejor. Y bueno, para que el video no sea tan largo, vamos a verlo. Bueno, he seleccionado algunas preguntas y vamos con la primera. Y dice, ¿cómo te llamas y cómo te gusta que te digan? Bueno, pues mucha gente ahora se va a dar cuenta de cómo es mi verdadero nombre. No lo he querido decir porque no me gusta mi segundo nombre, por eso. Pero hoy se va a enterar mucha gente. Mi nombre es Diana Lourdes Valverde López. Y me gusta que me digan, bueno pues, como tú quieres llamarme, siempre con respeto. Pero la gente que me conoce me dice Flaca, me dice Dayana, me dice Diana, me dice Flaquita, me dice Chiquita, me dice, ¿qué más? Mi hermana me dice Piojo, no sé por qué, pero me dice Piojo. Y esos son los con los que me llaman. Ajá, segunda pregunta. ¿Cuántos años tienen? Bueno, también, mucha gente también se va a dar cuenta de cuántos años en realidad tengo. Nunca tampoco me ha gustado decir mi edad. Bueno, yo pienso que no solo a mí, a la mayoría de mujeres no le gusta decir su edad. Por, no sé. Bueno, tengo 26 años, pero mucha gente me ha dicho que le parezco de menos y eso me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta escuchar que me digan, pareces flaca de 19, de 20 años, de así, me siento joven. Mentira, me siento joven. Tengo 26 años, cumplí el 11 de septiembre y ya voy para los 27. ¿Por qué decidiste hacer videos de YouTube? Bueno, fueron muchas cosas porque siempre veo videos de YouTube de chicas así que enseñan cosas, peinados, maquillajes y cosas así. Entonces, siempre veía y a veces tenía ganas de hacerlo, pero al mismo tiempo no porque decía Oh, tengo miedo, ¿qué dirán? Y eso, entonces... Un día decidí, dije, ¿por qué? Si ellas pudieron, ¿por qué yo no? Entonces, aquí estoy dando lo poquito que yo sé para ustedes y créanme que lo hago de todo corazón, con mucho gusto para ustedes. Y también porque antes muchas chicas me preguntaban cómo me peinaba, entonces también decidí hacer un video. Si no lo han visto, por aquí entre los videos que tengo, ahí está el peinado que... el peinado talco que digo. Y también me preguntaba, le gustaba cómo me vestía, entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer videos así? También les gusta a las chicas como yo, como maquillo, entonces peinados y cosas así. Entonces decidí hacer mi canal y gracias a Dios, poquito a poquito con el apoyo de ustedes vamos creciendo juntos y eso me gusta. Y por eso decidí hacerlo y créanme que esto es más para mí como un hobby porque yo tengo mi trabajo y de él vivo, entonces esto me entretiene a mí y yo sé que a ustedes también les entretiene y eso me gusta. Y gracias por estar aquí conmigo, gracias. Ok, siguiente pregunta. Bueno, pues mi cámara ahorita está grabando, pero yo por aquí les dejo una foto de mi cámara para que vean y si les interesa es una Sony Full HD Movie, algo así, no sé. Es una cámara sencillita, normal, pero ya en los futuros meses o años tal vez me voy a comprar una cámara. Bueno, hasta mientras me quedo con esta. Muchas chicas también me han preguntado, el editor de video es el PowerDirecto12, bueno aquí le dejo como un logo para que ustedes lo busquen y si están interesados es un muy buen editor de video, o sea que contiene muchos efectos y cosas así y me han servido de mucho. Siguiente pregunta. ¿Qué les dirías a las chicas que quieren empezar un canal en YouTube? Bueno, ¿qué les diría? Pues si ustedes tienen esa gana, ese entusiasmo de hacer un canal, háganlo, porque yo a mi criterio yo me ponía a pensar, digo y si es que no lo hago yo cuando esté viejita voy a estar pensando en el momento que ahora yo estoy viviendo, voy a estar pensando y me voy a arrepentir y voy a decir, ¿por qué no lo hice? ¿por qué no intenté hacer eso? ¿por qué? ¿por qué? y ahora qué mejor que el presente para realizar los sueños de cada uno? Y yo sé que mucha gente al principio les va a criticar, les va a juzgar y todas esas cosas, entonces tú no hagas, tú cógelos a esos malos comentarios, esas críticas y tíralas por un ladito entonces, porque va a haber mucha gente mala y mucha gente buena, entonces tú agárrate de la gente buena, de los comentarios buenos para que tú vayas como teniendo más confianza en ti misma y en la gente que te quiera, entonces agárrate de eso y lucha, lucha por siempre por tus metas y por tus sueños y no hagas caso a los malos comentarios, ¿ok? Eso te diría, ah y también que nunca dejes de ser tú misma, siempre tienes que mostrar lo mejor de ti, lo que tú eres realmente, entonces eso te ayudaría mucho, mucho y de verdad, si tú decides de hacer un canal, adelante, te deseo mucha suerte y muchos éxitos que todo en esta vida se puede, ¿ok? ¿Maquillaje favorito? Bueno, no tengo tanto maquillaje, pero lo que más me gusta del maquillaje son los labiales, creo que esos sí tengo bastantes, pero no son caros, tampoco son tan baratos, y ahí, normal, tengo variedad desde un dólar hasta 10, 20 dólares tal vez, y me gusta más que todo, yo pienso que no importa la cantidad sino la calidad de un producto, entonces, maquillaje, maquillaje, solo pienso que los labiales y esas cositas me gustan, y más si son rosados, esos me gustan, y el día de mi cumpleaños me regaló una amiguita un labial que me gusta, me encanta, me encanta, siempre casi todos estos días, estos últimos meses he estado utilizando, es el New 185 Miss Magenta, es un lindo, es como fucsia, magenta mismo, ya casi se me termina, yo pienso que si se me termina, yo lo vuelvo y lo compro, y yo pienso que este es el favorito, hasta mientras. ¿Qué te inspira? Bueno, pues, hay muchas cosas que me inspiran, primeramente Dios, porque pienso que con Él por delante, tu vida es mucho mejor, a mi manera de pensar, pienso que Él es la inspiración de mí, también mi hijo, porque esa personita ha llenado mi vida de felicidad, cada vez que yo lo miro a Él, cada vez que yo lo miro a Él, me da ganas de seguir luchando por mis sueños, por darle lo mejor para Él, Él me inspira también, mi mamá, porque han pasado muchas cosas que me hace ver la vida de otra manera, entonces es una fuente de inspiración, mi mamá, mi papá igual, porque ellos siempre han estado ahí, en las buenas y en las malas, yo pienso que los padres de uno siempre van a estar ahí, tu familia, tus amigos, entonces ellos me inspiran, también escuchar historias de personas que han sabido salir en adelante, a pesar de las adversidades de la vida, cosas así como, por ejemplo, ayudar a alguna persona que está necesitada, sin esperar nada a cambio, eso me ha inspirado, yo pienso que son muchas, muchas cosas que le inspira a uno a ser mejor persona, a seguir en adelante. Siguiente pregunta, ¿qué te molesta? Bueno, pues me molesta tres cosas, la impuntualidad, la mentira y la injusticia, ¿por qué la impuntualidad? porque soy de esas personas que siempre me ha gustado llegar puntual a cualquier parte, pero a veces uno llega tarde porque se durmió, porque no quiso levantarse temprano, entonces a mí en lo particular me gusta llegar puntual a cualquier parte. Ah, la mentira, porque ustedes mejor que yo saben que una mentira no lleva a nada bueno, cualquier mentira lleva a una verdad, entonces no es bueno mentir. Ah, también la injusticia, porque a veces las personas somos injustas, pero en ese momento no nos damos cuenta, pero a la final, a la final, tarde o temprano, cualquier persona que sea injusta como siempre paga, entonces por eso no hay que ser injusta. Colores favoritos, bueno, mis colores favoritos son el rosado, me gusta mucho el rosado, pero en como el maquillaje, en ropa también, el rojo me gusta el cabello, no mucho en la ropa, me gustan los colores pasteles, me gustan mucho los colores pasteles, también me gusta el negro, me gusta el blanco, también son colores lindos. Y ya. ¿Cuáles son tus sueños y planes para este 2015? Bueno, ya estamos, marzo. Bueno, mis sueños, mis sueños son muchos, yo pienso que todas las personas tenemos sueños, yo pienso que los sueños se van realizando a medida que las oportunidades se presentan, entonces mi sueño es ser una maquilladora profesional, me gusta esto del maquillaje, maquillaje artístico, y si uno se propone, lo logra. Y planes para este 2014, bueno, también los... era uno de mis planes también cambiarme casa, y estoy muy contenta. Mi plan, y otro plan también que tengo es... lastimosamente, estoy muy mal de la vista, entonces eso también quería compartirles con ustedes. no es como para causar lástima lo que me está pasando, sino más bien como para informarles, porque... ¡Ay, tengo estoy manchada! Como más bien como porque... me voy a borrar. Más bien como por contarles algo que últimamente me ha estado pasando, y bien es por una de las razones por las que no he estado subiendo videos los últimos meses. Últimamente me dijeron que tengo una enfermedad que se llama queratocono, poco a poco tú vas perdiendo la vista, y si tú no te operas, puedes quedar ciega. Entonces, ese es un plan que yo quiero hacer ahora. Si Dios me lo permite, recuperarme pronto de mis ojos, y volver al canal, volver a... a seguir haciendo videos que esto me gusta, me apasiona, y mientras tanto yo a ustedes les pido que me tengan paciencia, y eso también quería comunicarles, que no voy a estar grabando videos tal vez dos meses después, y por eso. Voy a tratar de regresarlo más pronto para estar con ustedes, ¿ok? Y aquí dándoles lo mejor de mí. Seguir yendo al gym, ya que he sido medio vallita para ir al gym, seguir comiendo sano, cuidarme de mi salud, compartir más con mi familia, con mi hijo, y cosas así. Disfrutar mucho cada día más. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que te gusta de tu cuerpo y qué no? Bueno, ¿qué es lo que me gusta de mi cuerpo? De toda mi escultura tropical caribeña. No, mentira. De todo mi cuerpo me gusta mi nariz. Mi nariz porque yo pienso que es pequeñita, chiquita, ñatita. Me gusta mucho de todo, de todo mi cuerpo me gusta mi nariz. Y no sé, la verdad yo estoy muy conforme con todo mi cuerpo, porque yo así me mando y así de guapa me mando. No mentira. Y lo que no me gusta, yo pienso que no hay... Yo estoy muy conforme con mi cuerpo y tal vez unas pequeñas cicatrices que me dejó mi embarazo, pero no. Estoy muy contenta con mi cuerpo. A medida que ha pasado el tiempo, me he ido adaptando y aceptando tal y como soy. Entonces, yo estoy muy contenta con mi cuerpo. Y eso es lo que importa. Oh, y también la gente que me conoce sabe que soy chistosa, soy alegre. Eso me gusta de mí. Siguiente pregunta. Comida favorita. Mi comida favorita... Mi comida favorita. Me gustan mucho los mariscos. Me encantan, me encantan los mariscos. Cualquier parte que yo voy, yo tengo que pedir mariscos. Cualquier cosa que tenga mariscos, me gusta, me encanta. Y también digamos que la comida favorita incluye postre y eso. Me gusta el pastel de tres leches. Oh my God, me encanta. Y el helado de vainilla. Me gusta mucho eso. ¿Película o serie favorita? Película... Películas... Bueno, me gusta... No tengo películas así favoritas, pero me gustan mucho las películas de terror. Me encantan, me encantan las películas. Aunque después tengo mucho miedo, pero rezo bien y deisio. Me duermo entonces. ¿Y serie favorita? Bueno, es... Antes cuando vivía en el Ecuador veía una serie con mis amigos que se llamaba... Se llama American Top Models. Es de modelos y eso. Y me gustaba mucho. Y la serie también me gusta Jersey Shore. No sé por qué, pero me gustaba también ver Jersey Shore. Y ahora la que estoy viendo, la serie que me gusta y me encanta. No me pierdo por nada. Se llama The Walking Dead. Es una serie de zombies y cosas así. Me gusta. Me gusta mucho. Y yo pienso que esas son las series que más me gustan. ¿Qué país te gustaría conocer? Bueno, ¿qué país me gustaría conocer? Primeramente me gustaría conocer como Egipto y así Israel. Y todos esos lugares donde visitó Jesús. Me gusta mucho. Me gustaría conocer la historia así más de cerca. Y conocer los lugares y todo eso. Me... Como que me apasiona eso. Me gustaría algún día conocer allá. Y... Y otro país también. Me gustaría conocer la China. Por mucho Chinese. No mentira. Porque pienso que es un país de muchas cosas. Que tiene muchas cosas así. Porque la mayoría... Ustedes saben que la mayoría de cosas que uno tiene en la casa son de allá. Entonces yo pienso que... Que... No sé. Me gustaría conocer ese país. ¿Te gustaría tener más hijos? Bueno, si me gustaría tener más hijos. Sí, me gustaría tener una niña. ¿Por qué una niña? Porque primeramente ya tengo mi varoncito. Mi machito. Y segundo, una niña porque... Ustedes saben que a mí me gustan mucho estas cositas. Y estas cositas. Y así. Entonces, yo... Va a llegar el momento en que a mí ya no me va a gustar esto. Y por eso yo quiero tener una niña para... Para recoger todas las cositas que yo tengo. Guardarlas. Y cuando esté grandecita, yo dárselas. Y a ver si se pone. Por supuesto. Yo pienso que sí se va a poner. Porque es de la mamá. Va a ponerse. ¿Música o artista favorito? Bueno, música. Me gusta todo tipo de música. Por ejemplo. Reggaetón, salsa, merengue, cumbia, bachata, cachuyapi. Todas esas músicas. Los ecuatorianos van a saber que... Bueno, todas esas músicas. Pero yo escucho música... Depende del estado de ánimo en el que estoy. Por ejemplo, si estoy triste. Escucho música así como romántica. Muy música. Pero más me gusta escuchar música como religiosa. Me gusta el artista. Me gusta Tercer Cielo. Me gusta mucho ese tipo de músicas. Me gusta mucho. Bueno, no tanto, tanto. Escucho esa música cuando estoy triste. Sino que cuando me quiero relajar. Y no quiero estar como muy alegre y así. Como normalita. Entonces escucho también ese tipo de músicas. Pero también así a veces cuando quiero levantar el ánimo. Y ponerme alegre. No sé si escucho más reggaetón. Me gusta mucho escuchar reggaetón. Yo sé que a veces dicen cosas incoherentes. Pero yo no me gusta por lo que dicen. Sino por el ritmo. Entonces, sí. Yo sé que hay otras músicas que no dicen las mismas cosas que el reggaetón habla. Pero me gusta, me gusta ese. Y artista favorito. Yo creo que no tengo artista favorito. Yo creo que no tengo artista favorito. Ah, mentira. Sí, me gusta este artista. Porque, no por sus canciones. Sino porque me gusta su sencillez. Me gusta su humildad. Me gusta su sonrisa. Me encanta su sonrisa. Es tan lindo. Y yo pienso que él es mi artista favorito. Bueno, no tanto. Así como que me voy a hacer el gran tatuaje aquí de Nicky Jam. ¿Tienes tatuajes o piercings? Bueno, tengo tatuajes y tengo dos. El uno tengo en mi mano. La verdad, yo me lo hice con ningún significado. Bueno, la única cosita que significa es el lacito que tengo en mi dedo. Ustedes saben que me gustan mucho los lazos. Y las estrellas, la verdad, no significan nada. Ni los colores tampoco. Bueno, uno que otro me gusta. El segundo también me hice. El segundo sí me hice con un significado. También tiene un lazo con unas cintitas. Y la primera palabra es Dios escrito en inglés. Que yo pienso que Dios es la base fundamental en mi vida. Yo respeto mucho las religiones. Pero para mí Dios es la base fundamental. Y también familia. En familia incluye amigos, verdaderos amigos. Y yo pienso que Dios, la familia y los amigos van a ser eternos. Por eso tiene el signo aquí de infinito. Entonces van a ser infinitos. Y me gusta mucho. Me gusta mucho ver este tatuaje. Y yo sé que para Dios no está correcto los tatuajes. Pero a mí me gustó. Me gustó este tatuaje. Y bueno, tal vez en algún futuro, cuando me arrepienta, tal vez me lo quite. Pero hasta mientras me quedo con él, porque me gusta mucho. ¿A dónde vas o qué haces cuando estás triste? Bueno, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? A veces me encierro en mi cuarto, en mi cama. Y escucho música así triste. Y me pongo a llorar. Sí, lloro. Pero después, no sé. Me pongo a pensar en el, tal vez en el problema por el que estoy pasando. Y digo, yo misma me digo, flaca, yo sé que ahorita estás pasando por un mal momento. Pero mañana va a ser otro día. Y ya se me acaba la batería en mi teléfono. Y mañana va a ser otro día. Y no vas a estar así como ahora. Entonces, sí, es bueno. Es bueno llorar, sí. Porque uno saca todo, saca todo, todo. Entonces, y también, sí, me encierro en mi cuarto. O a veces me voy en mi carro. Por ahí, qué sé yo, al muelle. Y, pero, cuando yo estoy triste, me gusta estar sola. No me gusta que nadie me diga, que nadie me venga y me abrace. Y me diga, ay, flaca, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás llorando? Porque eso sí me pone más mal y me pongo más a llorar. La gente que me conoce sabe cómo soy de llorona. Entonces, no me gusta que me pregunte. Me gusta quedarme como solita. Para pensar y tratar de resolverlo. A veces sí, también me gusta hablar con mi familia, con mi mamá, con mis amigos, pedir consejos. Y ya, y así. Y después ya se me sube el ánimo y eso. ¿Cuánto tiempo te tomas en arreglarte? Bueno, ¿cuánto tiempo? Depende, depende la ocasión, depende el party, el pachamón y eso. No se entiende. Depende. Tal vez me demore una hora, como media hora. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son mis miedos? Así, por ejemplo, digamos, como, digamos, como a cosas y así, como físicamente, digamos, tengo miedo al agua. Me aterra el mar, la profundidad del mar y así ver eso azul y eso así como negro, eso al fondo no me gusta. Y también cuando hay tiburones y eso así, por ejemplo, como esta foto, no me gusta para nada. Hoy me aterra. A veces cuando estoy viendo la tele y sale algo así, yo, no, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Y eso como que me pone nerviosa y me da miedo, me da miedo. Y otra cosa, miedo, por ejemplo, tengo miedo a que me llegara a faltar alguien importante en mi vida como mi hijo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis verdaderos amigos. Eso sería un miedo terrible, el saber que ya no van a estar ahí conmigo. Pero yo sé que las personas, cada cosa tiene su final, cada persona tiene su final, entonces, por eso uno tiene que aprovechar la familia, los amigos, cuando están vivos. Yo pienso que eso sería mi mayor temor, mi miedo de perder a mi familia. Signo del Zodíaco. Bueno, yo antes, mucho más antes, sí creía en el Zodíaco y creía en Walter Mercado y las cosas que decía. A veces salía y decía, oh my God, va a salir mi horóscopo que me depara el futuro y eso. Pero no, ahora no creo en eso, no creo. Pero mi signo es Virgo. Ah, no estoy segura si mi signo es de tierra o fuego. La verdad no sé. Y si ustedes saben, me dejan aquí los comentarios porque la verdad no sé. Creo que es... No, no, la verdad no sé. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que te desagrada de una persona? Bueno, la verdad, nosotras las personas a veces juzgamos, a veces criticamos sin conocer verdaderamente a la gente. Entonces, lo voy a hacer sencillo. Lo que me desagrada de una persona es que aparente ser lo que no es. Eso pienso que me desagrada de una persona. Facebook, Twitter o Instagram. Facebook, Twitter o Instagram. Bueno, Facebook tengo, Twitter también tengo e Instagram también tengo. Pero Twitter no lo utilizo, por eso no he dejado aquí el link ni mi nombre para que ustedes me busquen. Creo que solo una vez he entrado, dos o tres veces creo que he entrado a mi... Ya ni sé, la verdad ni sé la contraseña de mi Twitter. Ah, pero Facebook y Instagram sí lo tengo, lo utilizo y la verdad, la verdad con los dos me quedo. Un lugar para relajarte. Un lugar para relajarme. Bueno, pues pienso que el baño... No, mentira. Bueno, el baño, en la ducha, bañándote, pegándote un duchazo. Sería rico, ¿no? Y, bueno, ya. Sería... Yo pienso que sería la playa. La playa ahí solita o, bueno, con alguien, pero... Pero así escuchando el sonido del viento, el sonido del mar. Sería... Sería rico. Y también un lugar. Yo pienso que también sería el cuarto de uno, la cama de uno ahí acostado, relajándote, escuchando música así. O también sería el campo, así como la naturaleza. Solo escuchas también el viento, los pajaritos y así. También sería un lugar relajante. ¿Coleccionas algo? Sí, sí colecciono algo. Sí, sí colecciono. Ahora, por el momento, estoy coleccionando dos cositas. Antes coleccionaba las etiquetas de la ropa. Ahora colecciono mis lazos. Me gusta coleccionar todo tipo de lazos. Entonces, me gustan, me apasionan los lazos. Me gusta toda cosita que tenga lazo, aunque me enamoro. Entonces, me gustan mucho los lazos. Y otra cosa también que estoy coleccionando son gorras. Son estas, estas gorras, este tipo de gorras. Tengo muchas gorras. Vendo gorras, no me entiendo. Este tipo de gorras me gusta mucho. Me gusta, no sé, no sé por qué me gusta. Me gusta y colecciono. Así es que, me quieren regalar algo y ya saben que no me entienden. Sí. Esta es la última pregunta. ¿Cuál es tu frase favorita? ¿Cuál es mi frase favorita? Bueno, he leído muchas frases, pero con las que yo me quedo y con las que yo siempre digo es que a las personas se las quiere por lo que son, no por lo que tienen. Y ya. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y que no te haya aburrido. Y sepas un poquito más de mí. Yo, este video hace mucho tiempo yo lo quería grabar, pero no se me daba la ocasión porque he estado muy ocupada y con el cambio de casa. Y también por lo que estoy mal con mis ojos, no puedo estar mucho tiempo en la computadora editando. Es un poquito difícil, es un poquito difícil editar, pero voy a tratar de esforzarme un poco más cada día para mostrarles lo mejor de mí para ustedes. Entonces, espero que te haya gustado y si te gusta este tipo de videos, déjame en los comentarios cualquier cosita, cualquier idea que yo pueda hacer en otro próximo video. Y pensaban que me estaba olvidando de sus saludos, pues no, aquí están sus saludos. Estrella Nails, para Jessica Romero, para Anto Russo, para Rosy Makeup, para Edith Machaca, para More Esdequita, para Beatriz Martínez, para Angioa Tirado Mateos, para MF Muñequita Grangueno, para Alma Star Eye, Danielita Blanco, Eli Robles. Y un saludo también a mi amigo Santiago Cárdenas, un ex compañero de colegio, de escuela, no recuerdo, de colegio. Y allá en el Ecuador, le mando un beso. Y también a mi amiga Gina, a mi amiga Gina María Vasconcelos, que siempre me dice, ya ni mis saludos, ya ni mis saludos, y aquí están sus saludos, Ginita, para que vea que soy cumplida. Y no te olvides de darle like, de suscribirte aquí abajito para los próximos videos, para que YouTube te avise cuando yo subo video. Y nos vemos el próximo video, y te mando muchos, 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 muchos besos, muchos abrazos, igual así de grandes. Vengas para acá. Ah, mentira. Y nos vemos la próxima. Bye. Hola, si tú quieres que yo haga este reto, chame Bonnie, déjamelo aquí en los comentarios. Bye. 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 Bye.